Este video está patrocinado por los miembros del canal El link Para que puedan Darle click y los lleve a la tienda Para poder comprar este juego Si le dan click hay posibilidades a mi que Me dé un poco más de prioridad al momento de darme claves Y muchos desarrolladores dan claves Gratis y yo poder darles claves A ese tipo de juegos En este caso Rising Dusk lo pedí porque Me llamó la atención, me recuerda un poquito Creo que el diseño a Pocket Rock Pero no ha de ser de eso, estoy viendo cositas A ver que tal está, está en español Me llama la atención que está en español Pero vamos a jugar partida nueva, quiero probar Estos posiblemente sean juegos que voy a probar Y si me gustan me los voy a pasar al 100% O me los voy a pasar en videos y todo eso En este caso como Son como primeras impresiones Si me gusta me lo paso, si no, no pasa nada No es obligatorio que me lo pasen, nada de eso En dado caso que el juego sea Muy muy específico y digan en peor Me encantó, quiero que lo termines, lo haré En este caso tenemos a la chica esta Que se mueve normalmente, me recuerda un poquito a Pocket Rock Por el estilo Ok, tenemos monedas Ok El, el simbol, ya sé para que sirve Eso, eso no me dicen Básicamente este salto Es lo que dura esto O sea, si haces un salto Debo Te juro que no estoy entendiendo A ver Eh, que hago Tengo que pillarlo al final No toques la moneda Ah, que desgraciado Es que no me digas eso Me gusta que me hayan dicho Al menos ya me lo dejaron Claro Quiero la moneda Es que soy una maldita avariciosa Ja, 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 ja Ya me Ok Ah, perro Si aquí tengo dos monedas Me caigo Ok La mecánica es interesante Aquí ocupo dos monedas Para poder cruzar Creo Bueno, en el momento que pisa las dos monedas Ya no voy a poder conseguir el manequín Aquí sí Ah, en este caso Pues no pude O sea, no puedo hacer el soble salto Bueno, voy a tratar de conseguir una tercera moneda Y regresar Ah, pero no puedes Está raro Está raro Es que no te explican nada Eso no me gusta mucho Que no me expliquen absolutamente nada Rising Dusk Se llama el juego directamente Una intro bastante extraña Eh, yo esperaba que fuera un poquito más de Como que No sé Ok Colina Yurei A ver, voy a volver a entrar en la colina Yurei A ver qué hay Porque quiero Quiero lo que está El necomanequín que está ahí Es que me gustaría conseguir esa moneda Pero es que no me van a dejar Aquí pues Obligatoriamente Sí o sí Tienes que tener Una moneda para poder atravesar Y romper los bloques En este caso La segunda moneda es la que rompe El segundo bloque Maldita sea Ahí me caí por idiota A menos que consiga Una segunda moneda secundaria Que no conozca, eh Algo así No hay vidas, eh Me estoy dando cuenta Que no hay vidas de ningún tipo Y eso Pues me llama la atención Porque es como Más que nada son desafíos Me estoy dando cuenta Que son como medio desafíos Que luego me dijeron El peor ¿Por qué nunca probé este tipo de juegos? Para que vean que hay un montón De juegos de todo tipo, eh Que luego no me salgan con que peor Yo no jugué esto A ver, aquí está Beginner luck La suerte del ¿Cómo se llama? Del principiante Bueno, la suerte del principiante Que le llaman Ok, tenemos el objeto Este era un gatito marcado Creo que es por zonas Posiblemente embarcar Me gusta mucho el diseño Que tiene el 2D Bueno, con la vista isométrica Obviamente se ve más bonito Templo manekín O sea, el templo manekín Este gato El gato A ver que tiene el gato Míralo Bienvenida King Bueno, King Neko Vuelve con más Ah, cobra el hijo Vamos a entrar aquí No me importa Quiere que vuelva con más Págame Mis amigos entraron Y jamás volvieron Entramos a ver que hay Entonces no pasa nada Necesitas 5 restos del templo Necesitas 5 para repararlo Me está interesando, eh Es que, chicos Hay un montón de juegos Que a veces no pruebas Porque la estética No te llama la atención Y me ha pasado con varios juegos Por ejemplo, repito Azlibra a mí me pareció Un juego del montón Y luego fue para mí Una obra maestra Y está en mi top En mi top 10 de juegos Favoritos, eh Porque es un juegardo Que me puedo mover tanto Con las flechas Vamos a hacer que hay de este lado Creo que tengo que conseguir Más manequís, obviamente Llanuras de Guarashi De Guarashi Y aquí va a ser el bosque No sé quién De Kakurembo A ver, Llanuras de Guarashi Llanuras de Guaraches Como le llaman acá Eh, no Bueno, voy a decir Llanuras de Guarache Ok, aquí No debo tocar yo creo Enemigos En el momento Esto pues solamente Storman Estos idiotas No me van a dejar pasar Ok, aquí si toco eso Me cae encima El manequín No lo voy a poder agarrar El desafío Es por arriba, eh Maldita sea, eh Ok Es súper raro Ok No te matan Hay dos manequines Así que, eh Este es un punto de Es un save point Sí, es como Básicamente un Un puzzle game El típico juego De puzzles Donde pues Vas tomando objetos Aquí ya necesito 10 monedas Y me caigo Necesito 12 Para agarrar este disco Tiene un manequín solo Pero no lo voy a poder Es que no lo voy a poder coger Porque no puedes bajar No puedes agacharte Tienes que pasarte Sí o sí Por el lugar ese Y llega la campana Tiene su desafío, eh Tiene sus cosas raras Pero tiene su desafío ¿Me lo voy a platinar? Lo más probable es que sí Pero fuera de cámara No creo que Bueno, depende Es que voy jugando el juego Si veo mucho Ah, perro, eh Pero vuelves Puedes volver a entrar Ah, sí En la moto de Iwarashi Eh, una pregunta Si les gusta el juego Y les llama la atención Me comentan Y capaz que lo hago en directos O sí Pero lo más probable es que en directos No pueda por el tema de siempre Que pues los directos están Hechos para los que quieren Ah, perro A ver Voy a intentar regresar Y no voy a coger esa moneda Es que te obliga A que tomes una decisión correcta Te puedes ir perfectamente La primera moneda No la tienes que coger Tienes que coger las monedas Que están arriba Para seguir el Lo que viene siendo La El puzzle Es que muchas veces Este tipo de juegos No son tan divertidos de ver Eh Ah, lo malo es que Estos desgraciados A veces te obligan Como que a tocar las monedas Eh Se nota que es el típico Desgraciado Que no te va a dejar avanzar Aquí ya me caigo ¿Verdad? Sí me va a caer Bueno, tenemos una moneda Podemos conseguir los torquetos Cuatro y cinco Ok Tenemos cuatro Y no Vamos cinco Aquí se me va a pasar una moneda ¿Verdad? Ah, pero puedo usar el No puedes usarlos, eh No me gusta esto, eh No me gusta que no puedas usarlos Como plataformas A los perros estos, eh Ellos se pueden usar Como sus zorras Pero yo no puedo usarlos Me pregunto El manequín que consigamos Ah, tengo que dejar que me golpee A ver Tengo que dejar que este main me golpee Y me saque volando ¿Verdad? Maldita sea Es que Hay que dominar esta cosa, eh Hay que ver como se juega, eh Es difícil Pero es raro Más que nada Que difícil es raro Aquí me pueden tirar Estos par de idiotas Eh, que si consigo la Conseguimos la misma cantidad de monedas Mi pregunta El manequín se queda Ya en storage En mi inventario Porque si no Lo voy a perder otra vez Estoy viendo Que es un 6 Y me voy y me caigo, eh A ver si puedo, eh Bueno, chicos Esto también sirve como preámbulo Para mucha gente Que quiere ver juegos nuevos Y aquí hay un juego nuevo Que pueden probar En algún momento Si quieren ver Hay de todo, eh Tenemos 12 monedas Ocupo otra moneda Sin cagarla Ok Si necesito llegar Con una sola moneda Ya no hay más Ok Esto va a ser complicadete O para 12 12 monedas, eh A ver Podré intentar llegar Pero es que no puedo, eh Ah Soy buenísimo Soy buenísimo Soy bueno, eh Bueno Hay que llegar con una sola moneda Hasta allá Hay que Es que es un 100% Es que Esto solamente es un 100% Ok, vamos a intentar otro lugar Ya después vendré por más monedas Un bosque capachi Vamos a ver si hay más cositas O más mecánicas en el juego Hay una mecánica nueva Que es básicamente Empujar esta piedra Para empujar esto Y que te deje pasar el tengu Lo malo es que ya no llego Maldita se golpeó el micrófono Perdonen Hay un Kappa, eh Lo podrás matar O te matará él Te matará él No Solamente te golpean Como que no haces en daño Le cagas en la boca Y le dices Oh, dale, perro Kappa ¿Cómo se llama? Te vuelves racista Te vuelves racista Con el juego de los humanos Aquel Ah Hijo de su madre Voy a tener que competir Contra él Deja ahí Órale Está divertido Es un juego Miren Chicos Les voy a ser sinceros Este juego se lo recomendaría Yo creo que a un niño Para un niño Estaría perfecto este juego Por el hecho de que es divertido Porque son varios puzzles Es raro Eso sí A ver Muchos Pocos niños Que digan Ah, este juego me llama la atención Pero como desafíos Está interesante Porque no se tengo No deja pasar perfectamente Uy, aquí hay Ah, bueno Aquí ocupamos 10 monedas Para que se caiga Así que no pasa nada Bien punto de guardado Tenemos 7 monedas Save con 7 monedas Aquí no puedo pasar Por abajo Me matan Me mata el capa loco De abajo Me puede dejar pasar Perro Ahí está No se lleguen Es el hombre Ok, es que cada puzzle Tiene su propio camino Aquí no puedo Alaclar así Ok Pero es que aquí no puedo Agarrar nada Hay un botón Ahí arriba Que no alcanzo Aquí hay un tengu verde Que levantaría la piedra Ok Cada un nivel Es un solo desafío Individual Está interesante esto Porque también el templo Me llama mucho la atención No se Que a parte que me lo termino Pasando en directo Bueno, ustedes díganme chicos Si vale la pena Con uno de estos Me lo llevo Caja número 12 Destruida Ok, tenemos otra campana Para abrir áreas Que yo se que hay uno Que les va a gustar mucho Que también tengo que grabar ya Porque yo prometí Jugarlo Ah, te puede saltar el área Se enojó directo Ni me peló Ni me peló El Oni ese El El Aka Oni ese Ese demonio rojo Bueno, es un ogro Realmente Es un Bueno, es un demonio Realmente es un ogro Es un Oni Que me llaman Ok, aquí llueven monedas Eso puede ser peligroso Tened en cuenta Que te pueden matar Aquí yo creo que La mecánica principal Es tratar de no coger Ni una sola moneda Y usar este desgraciado Para subir Ah, pues Cruzó por acá abajo Viene siguiéndome No me gusta Que me venga siguiendo Porque se nota Que quiere un poquito De mi amor Pero no lo va a conseguir hoy Hoy no, mañana sí No quiero agarrar Ni una sola moneda Me niego Aquí no existen Las monedas para mí Las monedas son invisibles Son satánicas Las monedas aquí Ok, puedo subir aquí Perfectamente Aquí no puedo atravesar Perfectamente Todo por el manequín este Eh, ya puedo entrar Al lugar que ese Que fuimos hace rato Al templo ese Al número uno Podemos ir a ver Que hay Al menos estoy enseñando Lo básico Pues que es básicamente Mecánicas Funcionalidad Que se pueda hacer Y que vamos a lograr Ok, aquí ocupo Sí o sí una moneda Para poder pasar Por acá abajo Lo malo es que ya no puedo subir Los colores estos Me recuerdan tanto Al juego este De... Como el puzzle De Castlevania El de Castlevania Terms of War Y es que no recuerdo Como se llama ese juego Donde tienes que como dar Unos números Que queden cuadrados Y que queden un espacio No me acuerdo como se llama Ustedes ya saben cual es Rápido No puedo saltar Ah, pero puedo pasar trabajo Perfecto Sigo con una moneda Y voy a seguir con una moneda A ver Capa de mí Ahí está Perfecto El manequín Perfecto Este entretenido Es un juego entretenido No me fijé Cuanto costaba Cuesta 5 dólares O 15 dólares No me acuerdo exactamente Pero Iron Meat Es un trabajo completo Hay un manequín abajo Podría conseguirlo abajo Necesito conseguir las 15 monedas Estas No, no Lo podemos conseguir No Estoy viendo que tengo Pocas monedas Ahí va tu idiota Saltando Aquí llega un punto De guardado Secundario Me está gustando mucho Probar juegos distintos Me está llamando la atención Que estos van a ser platinados Más aviso Como son juegos cortos Y no son muy complicados Ah El manequín de plata Significa que ya agarraste Ese manequín Ok Es el necoman aquí Una moneda Maldita sea Los dos se abajan No lo voy a coger Pás No puedo llegar hasta el otro lado Aunque se puede continuar Si no tocar esta área Se puede continuar Se dan cuenta Hay más nivel allá Ok Vamos a ir hacia el El templo Donde decían que había Un templo desbloqueado Ya No debe ser muy largo El juego Vamos de regreso Quiero ver Que hay acá En el templo Manequín Donde dice que hay Un objeto A ver que conseguimos Ese juego Perfectamente Podría ser celular No me has aviso Aceptamos donaciones De gatos Es un perro mugroso Malditos gatos Desgraciados Me tienen como sus zorras A ver Es aquí Ok Ese es el primer nivel Es extraño Si cumplo esto Pero ya no puedo Golpear allá En estas cinco monedas Es imposible Que pase Pues no hay mucho No hay mucho realmente Simplemente es tratar De avanzar Con las pocas monedas Que hay Aquí no puedo coger Esa moneda Tiene que ser Como que un salto Cuatro o cinco monedas Atravesamos Y ya no puedo pasar Necesito consumir Cuatro monedas Máximo Para poder avanzar No habrá forma De tirar las monedas Voy a ver si no hay Un botón Options O algo más En un botón Que no estoy utilizando O algo así Ah Lo puedes ir poniendo Directamente a reiniciar niveles Me recuerda demasiado Ese tipo de juegos Donde es solamente Hacer una cosa Aquí es Con cuatro monedas Que sería interesante Llegar con cuatro Pero es que la A ver Ya entendí No Lo inicié directamente A ver Ocupo de sí o sí Para pasar La cuarta moneda Tiene que ser La que consiga aquí Entonces tiene que ser Una Dos Tres Y sería Sal No se puede No es tan fácil O no hay Un per Un per Bueno Hiper boss Hiper jump O algo así Por ejemplo Sería conseguir La cuarta moneda aquí Es que tiene que ser De sí o sí Conseguir la cuarta moneda allí De verdad Tal vez habilidades Que se desbloqueen Más adelante O tal vez es tan simple Es que puedo conseguir Tres monedas Que sería Esta 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 Y esta Ahí está Ahora sí ya Perfectamente Este es un 5 Que no debería utilizarlo Ni abrirlo Aquí hay algo abajo Debo conseguir como 10 monedas O algo así Para ir hacia abajo O capaz que solamente Hay una forma de morir Y estoy yo Viendo demasiadas cosas Es un disco nada más Donde esté música Necesitamos 12 monedas Para poder avanzar Esta área Ok Ya podemos abrir aquí Falta una moneda Maldita sea Me va a faltar una Bueno ahí está 10 Pregunta seria ¿Habrá moneda allá abajo? Aquí no alcanzo ya No Hay suficientes monedas Solamente para pasar Me pregunto Si abajo Habrá algo Es que aquí no alcanzo Se puede glitchar Este juego No No se puede glitchar No Es muerte directa Yo pensé que iba a haber algo Pensé que iba a haber algo Pero no Siempre es bueno intentar cosas Pero a veces no se puede A ver Vamos con inteligencia Aquí No puedo coger esta moneda A menos que si se pueda No 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 llegas No tienes la suficiente fuerza Para llegar O sea Esa moneda se queda Completamente fuera De la idea A ver Con cuidado Vamos a conseguir esta moneda A ver Primera moneda Segunda moneda Tercera moneda Y conseguimos esto Cuarta Esta moneda Debería conseguirla ahorita Que es la quinta De una vez Ahí está Sexta moneda Séptima moneda Me gusta que cambien de color Que ya las conseguiste O sea Séptima moneda Aquí está Dama novena Cuando consiga esta Me voy a caer Por cierto Es que está difícil El puzzle Es interesante Porque es un puzzle Completamente Pero lo vas dominando Es raro el juego Es muy raro Yo pues mira De momento Lo que estoy jugando Me parece entretenido Pero yo creo que es para Un público que tiene más ganas De algo Que no es tanto de acción Que es más que nada Puzzles Porque luego hay gente Que les encanta mucho La dificultad Pero luego ven que No es lo suyo A veces No tengo ganas De probar este tipo de juegos Necesitamos una sexta moneda Sería interesante volverse Y me acabo de subbloquear Ahí la tenía Es que ya la tenía Ahí es justamente La solución Ya la tenemos casi Casi tenemos la solución Quiero pasarme este nivel Aunque sea Y dejamos ya el episodio Que bueno Ya depende Si me dicen Que lo siga grabando Que lo más probable Es que no Porque este tipo de juegos Casi no les llama la atención Que lo entiendo Perfectamente Es que aquí En el momento Que yo caigo Se jode Lo de la altura O sea Lo interesante Y lo inteligente Sería conseguir Otra moneda 6 6 Sería 6 7 Sin tocar esa 8 Necesitamos 9 Ok Tenemos 9 Tenemos 9 Falta 10 Y 11 Y 12 Ahí está Ya la tenemos Ahí está 10 11 Ahí está Perfecto Listo Lo logramos Llegamos con Manekín Sakishi Warashi Desbloqueado Que raro Este es raro El juego Como también cuando Hiciene historia Mucho No sé Cada uno te va a pedir Yo creo que Cierta cantidad De objetos Templo Necesitas 10 De estas Puede ser muy largo El juego Tampoco No creo que sea Muy muy largo Pero es interesante Ver En los colorines Mis amigos Ya entraron Jamás volvieron Ok Se nota que los manekín Fueron disparcidos Por todo el lugar ¿Se grabará automáticamente Es la pregunta? Tenemos 100 Ah mira Ya tenemos una cosita Ya estamos colocados Vamos a salir de ese nivel Porque necesitamos más manekín Necesitamos buscarlos Por todo el mundo Ok Lo interesante sería Yo creo que por cada nivel Ir sacando el 100% Vamos a hacer que ir de este lado Si hay algo más Si miren aquí Por ejemplo Cultivos Dorodoro Aquí va a haber un puente Que se desbloquea Pasando Creo que área Estamos limpiando Como por ejemplo Lo que contaminó El rey demonio O algo así Aquí no hay nada más No hay nada más Se puede conseguir Nada más objetos Vamos a ver que hay aquí Vamos a entrar al templo Dorodoro Bueno vale De ese Dorodoro A ver que hay Aquí está lloviendo Ok Y No te atascas Pero es raro Tenemos que llevar La piedra que está De este lado Para poder cruzar Es el tipo Campo de arroz Que pues no hay tantas cosas Me pregunto ¿Será enemigo Asesino O será enemigo Normal Es un enemigo De barro Común y corriente Pero no te hace daño Está completamente Inmobi Aquí no quiero tocar Nada de momento Hasta que avance Y ver si hay algo más No llego Aunque la caja Es que Mira El juego es un desgraciado No te 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 bloquea Digamos Lo de Te bloquea un poquito Querer conseguir objetos Para poder avanzar Hijo de su madre Perfecto Ok No lo puedes agarrar Uff Vaya dominio Vaya dominio Vaya dominio Que me acabo de aventar Lo estoy viendo Está difícil Es que está Está interesante Me gusta Me está gustando Es una Es un juego raro La respuesta Es un juego raro Pero ya no alcanzo Es que se va a romper La caja ¿Qué hago? Es que ya se rompe La caja Y ya viene el otro Ok Tenemos que empujar Alguna caja Yo creo Ahí viene Ven Es que Es como quitearlo Y ya empezar a moverse Yo no toco nada Soy Las monedas Hacen daño O sea Para que vean Es que aquí El chiste Es que La codicia Rompe el saco Esa es la clásica La codicia Rompe el saco Perfectamente El hígado Aquí tenemos que usar Este desgraciado Para subir No Me está dejando Su ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo Empujar La caja Se me olvidó Que puedo Empujar La caja Otro Manequín Pero bueno Como les digo La varicia Rompe el saco Me caí Maldito Me caches de mar Está difícil Está de pensar Las señores A ver Vamos a regresar A ver Que no se mueva Este desgraciado Este juego Es perfectamente Un puzzle De un celular Pueden haber metido Más mecánicas Pero dentro de lo que cabe Cumple con lo que promete Es entretenido Es divertido Tiene sus Sus cosas raras Primeras impresiones Es un juego Que te puedes divertir Bastante Si te lo juegas En una tarde Por los cajas Está bien No se cuanto cuesta Por si lo quieren comprar Pues está abajo Pero obviamente Aunque no lo compren Chicos Denle click abajo En la descripción Denle click ahí En lo que viene siendo El link que voy a dejar abajo Para que me ayuden También a que Pues me puedan dar Claves de juegos No solamente de este Sino juegos Más pesados Juegos más difíciles Por así decirlo Y bueno Juegos más caros Realmente Porque algunos juegos Son difíciles de conseguir No puedo llegar Así llego Así llego Así me llevo Mi cuarto Mi cuarto manejín Es que La varicia rompe el saco Directamente El videojuego es La varicia rompe el saco El videojuego Completamente Aquí se me va a pasar Un manejín Porque ya arriba Hay un cuarto Es que me cago en eso Ya lo dejé pasar No pasa nada No sé cuando sale Este juego tampoco Es que estoy jugando Un juego que todavía no sale Perfecto Me gusta el sonido Bueno chicos Es un juego raro Se acaba de desbloquear Un nuevo puentecito Para llegar a donde está El desgraciado Y otro puente acá Justamente Se andan desbloqueando niveles Pero bueno chicos Voy a dejar de empezar Para que ya sabes Si te gustó el video Apoyarme con un rico Y un lento like Suscríbete a mi canal Suscríbete a darle click A la campana Para que te lleguen Notificaciones Con directos Siganme en redes Están en Facebook Como en Twitter En la descripción Si nada más les salen Peor Que tengan este día Y pues Antes de terminar El video Chicos ¿Les gusta el juego? Déjame un comentario Abajo Si te parece interesante Si quieres que lo sigas jugando Pues me dices Básicamente Es como primeras impresiones Como primeras impresiones Es lo que les digo Es un juego entretenido Divertido Pero es medio raro Si quieres jugar puzzles Y te puedes pasar unas tardecitas jugando Este juego es perfecto para ti Así que no hay nada más Bueno chicos Me voy Nos vemos en el siguiente video Nos vemos Chau Chau